¡Sabor! ¡Qué hermosa mujer divina! Como las flores de aquel jardín Que dejaste abandonada Como también me dejaste a mí Los cáspiles que tardan Con la suena de tu cacar Con la arena de recuerdos Todos los días los voy a llegar Y desde que te marchaste Se han amplioreado mi gloria Antes de que el sol se oculte Me voy a nuestro lugar Bajo la sombra del árbol Donde íbamos a cantar Y así mamá se secaron Los paparitos no vuelven más Pero en el trombo de ese árbol Nuestros recuerdos se quedarán En mi corazón grabado Luego un hombre y el mío están Y en ese árbol triste y seco Nuestros recuerdos se quedarán En ese árbol triste y seco Nuestros recuerdos se quedarán Antes de que el sol se oculte Me voy a nuestro lugar Me voy a nuestro lugar Bajo la sombra del árbol Donde íbamos a cantar Y a sus mamá se secaron Y a sus mamá se secaron Los paparitos no vuelven más Pero en el trombo de ese árbol Nuestros recuerdos se quedarán En mi corazón grabado Tuve su nombre y el mío están En ese árbol triste y seco Nuestros recuerdos se quedarán En ese árbol triste y seco Nuestros recuerdos se quedarán ¡Suscríbete al canal!